Buenos días, mi nombre es Javier Mauricio Salazar de técnicasparalautoestima.info Estamos en el maratón de la autoestima y hoy es el día 8, vamos a ver hombres seductores Según un experimento realizado por psicólogos en una universidad americana, que ahorita no recuerdo el nombre Los hombres con alta autoestima tienen más posibilidades de seducir a una mujer que los hombres con baja autoestima El experimento tomó 30 estudiantes y les hizo pasar un examen fisticio A la mitad de los participantes se les hizo creer que habían tenido una nota excelente y que eran los mejores y a la otra mitad lo contrario Después se hicieron una pausa en la cafetería de la universidad Hicieron que mujeres bonitas voluntarias se presentaran en la cafetería Los hombres con altas notas se acercaban con más confianza a las chicas y trataban de entablar conversación Mientras que los otros trataban de evitarlas y salir rápidamente del lugar Este experimento tuvo como conclusión que la autoestima afecta el comportamiento de los individuos en el área de la seducción La autoestima puede verse afectada por las cosas que pasan en nuestra vida En este caso es la confianza en sí mismo que se ve disminuida y por ende la capacidad de actuar en una situación Si una circunstancia puntual afecta la autoestima de un individuo ¿Puedes imaginarte lo que pueden hacer años de malos tratos y de programación negativa? Mañana vamos a ver mujeres seducidas Nos vemos mañana en el día 9 de la Maratón de la Autoestima Muchas gracias, hasta luego